Y si me vengo a estarme encantando, es porque disfruto de mi trabajo Si a veces me encuentro amanecido, es porque disfruto lo que gano Antes no tenía nada y ahorita hay muy diferencia y ahora las putas me bailan Luego los tres mil yo en el suelo, suelo rojo que me eran portando Mi cuerpo siempre andaba diamantado, y en mi mano trago un rabez caro Si a veces me calo y el grupito es para andar y he perejado Y a charme yo me relajo El día de arriba siempre se cuida Los pasos que siempre voy pisando Agradecido estoy con la vida Y mis padres saben que los amo Gracias a mis padres por jugarme, enseñarme y ganarme la vida contrabajando Hoy no más corriente, dice, 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 traigo los tres mil yo en el suelo Suelo rojo que me eran portando, mi cuerpo siempre andaba diamantado Que en mi mano traigo un raliz caro Y en mi mano traigo un rabez caro Y en mi mano traigo un rabez caro Llenarse mi cara y el grupito es para andar bien pericado Y echarme yo el relacón Ya que ha sido fácil llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria y no saben de donde vengo Cuanto he batallado en tener lo que quiero Tienes corta edad pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Genero billete, verde pa' moverme Y miraba gente adivianada con mucho billete Yo también quería No me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas me han visto de Gucci y Versace En antro distinguido En una mesa privada tomando con quienes Si son mis amigos La vida te da mil golpes unos fuertes y otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante a pesar de muchas caídas Y así suena su compa Luis R. Conríquez viejo Y puro Carter Music Porque todos comenzamos de cero viejo Solo porque ven feria y no saben de donde vengo Cuanto he batallado en tener lo que quiero Pido de donde vengo y así es como me mantengo Muchos traicioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron que no tenía un peso En una toca vieja o tal vez una del año También he visto pasar con la música retumbando Y es que soy alegre Me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando el tirante Dios pone y te quita En mi chigandón de radico Me apodan el y ya que andamos al tiro Hay que seguir festejando Con un buen whisky y con música en vivo La vida te da mil golpes unos fuertes Otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante Y ahora sí vamos pa' arriba Andamos mejor Si antes no cargaba ni un pensado en la voz Ahora todo cambió Ahora me ven todo leve y alivianado Ahora se alza el señor Él siempre me anda cuidando bien mis pasos Con el armillón Porque hubo un tiempo donde me encuentre Y abajo y ahora andamos mejor Los gemelos Cerita ya bebé Robleteando en un carrito bien del año No sé por qué le chingué Mis padres me enseñaron De ser mi morro A no arrancarme Aunque la carreta se encuentra pesada No me dejaré Porque hubo un tiempo donde me encuentre Allá abajo y ahora andamos muy bien A todo el que quiera saberlo Somos los que pelean el cerco De tanta guerra por acá Las calles de Tijuana Parecen infierno Soy de trabajo y no de pleito Pero si buscan me defiendo Metiéndole jale a los gringos Y a todos los clientes Los tengo contentos Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferí las calles En vez de estudiarle Me gustó el refuego ¿Qué pueden contarme? Todo lo he vivido Que aunque de morrillo Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enredos Porque la bello Soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno Así suena su compa Luis Arra con ricas viejos En el Z ya me han quemado Pero nada me han comprobado Piensan que porque uno champea Ya tiene el instinto Por andar matando Desde la tía hasta San Diego Me mirarán en el refuego Mando saludos pa'l 5, al 2 y al 11 Sin olvidar al viejo Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferí las calles En vez de estudiarles Me gustó el refuego Que puede contarme Todo lo he vivido Que aunque de morrillo Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enredos Por clave yo soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno Cierro Cierro Hijo ladero Cierro 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 Todo empezó por el valle del centro Año 2010 Cuando todo comenzó Tuve que tomar una grande decisión Ir a chambear a la construcción O vender esas oncitas Dobleteando Sí señor Los benjamines Los benjamines Se empezaron a llegar Al tiro con Pachuy No se me raro Vamos a hacer el intercambio Pa' adelante Cuando dos hombres armados Nos tumbaron Aquí el jale No hay pedo Aquí hay bastante Pero aquí sigo chambeando Los billetes me están dando Babacush estoy sembrando Y las pacas estoy sacando Carros nuevos manejando Cada año estoy comprando Un Mercedes 550 Ropa de marca Bien puesta Y pura lumbre music Puro rancho Miel de viejo Otro pedo viejo Un accidente Que cambió a mi vida Perdi a mi hija Aquel pinche día Y aprendí a superarme Esa herida Caminando hacia adelante Con la frente en alto Bien pilas Con todo este desmadre Por mi lado Siempre cargo a mi fosca Bien armado Pa' que se pongan trochas Me protejo Porque solo yo las puedo No ocupo rezarle a nadie Ando al tiro Sin aquel rollo Mi gente ya lo sabe Un saludo al señor Ramón Es mi padre Y lo estimo Los negocios familiares Me los dejo a mi alcance Por la sur primera me atreve Fumando de la verde Un blonté Jelly Rancher Galletas Montado en mi camioneta A huevo viejo Y pura fuerza Régida viejo Un tropeado viejo Como a tino Como a chino Cochiquilín Radictamos en Saucetro El negocio Anda muy fuerte Es la zona Controlamos Polo blanco Manejamos Para ser exactos En cuadritos Los mandamos Comenzamos Desde abajo Batallando Y batallando Como la perreamos Poco a poco Estamos avanzando Estamos avanzando Pónganse trucha Chavalos Porque hay muchos Semillosos Que nos quieren ver Pa' abajo No se verá Aquel día Cuando cae el compagino En la oficina Lo agarraron Los suelo rodeado Pues donde lo les pusieron Sabían donde estaba el clavo Y en la escuelita Se aventó Un buen rato Ahora lo verán contento En su rampa Por la central Ven a gusto Chicoteado Una morra Por un lado Para el desestrés Es muy enamorado De los carreros Originales De los carreros De los carreros Corbe el blanco Va llegando Eso significa Jota que anda aterrizando En los antros Cotorreando Botellas 6, 6, 6, 5 Siempre lo verán Brindando Bucana del 18 Con el morralito Siempre por un lado La 45 Pa' De ellos Que andan Hablando Con patino Anda al tiro Con un cuchillo Saben de lo que hablo Guerrero de su estado San Luis En las lomas Donde Él fue creado Autopista 9-1 En su equis En negocios Andan arreglando O tal vez En su cámara Lo verán Paseando Compachino Compachino Váyanse arreglando Nos vamos al velayo A despabelarme un rato Me despido Una junta yo les pido Abuevo viejo Y pura fuerza Regio Herencia de patrones Fuerza recta Legado siete De los corredones Puro rancho Minde Pura lumbre Milde viejo Otro Clicachir Edito las malas vibras Es muy cierto Y nos dedicamos Del 209 Y la aplicola Ante el espaldo Y hacia la canchita Y hacia la canchita O gladiador Salen semanales Nada mayor Aquí venimos a la canchita Aquí venimos con nombre Mira si me va a vivir Mejor a mi familia Tatuado en la mesa Es un beso principal Me consuelo Es el dinero Ya lo gasto Sin pensarlo Los adictos Quieren el maspo No como un banco Pa meter lana En vez de zapatos Pa' que alguardo Es la caja Ya se me está haciendo Todo esto normal Mira en un mal día Nunca me va a amar Indica que van las fibras Y el caráver La tostita Aunque no esté enfermorita Con las cosas de la clica No creo que lo entenderías Tú no sabes de esta vida De los corridones Agujero Pura herencia de patrones Cosas de la clica That's right Y pura fuerza regira Otro día El dinero los cambio Es lo que escucho yo No saben cuantos he batallado Pa' llegar donde he llegado Y ahora quieren hablar Que todo llegó fácil Que por eso estoy aquí Yo les tapo el hocico Con labor y con mis hechos Así sobresalto Y ahora estoy en mí Mientras sigan hablando Y aquí sigo trabajando Mi mente bien positiva Enemigos no me sigan Presidentes fallecidos Lo que traigo en la bolsa Y ustedes con envidia Mejor no sigan hablando Ya no gasten más saliva Adelanten con su vida Yo sigo con la mía Y si les viene el saco Pónganselo Pura fuerza rígida Papa No les di la mano Y al lancorón se ha visto Según que me conocían Cuando esto era fantasía Nomás me echaban pa' abajo Que me iba a hacer grande Que mi tiempo yo perdía Fueron pocas la gente Que me echaron la mano Y me empujaron pa' arriba Que a eso se les cuida Un cigarrito estoy quemando Y unos traigos ando echando Que el dinero los cambio Es lo que escuchó Y ahora quieren hablar Que todo llegó fácil Que por eso estoy aquí Yo les tapo el hocico Con la voz y con mis hechos Así sobresalí Y ahora estoy en mí Agüeo viejo No se las cuida Y ya no lo sé Yo soy el muchacho alegre que se amanece tomando con su botella de vino Y mi baraja jugando, y mi baraja jugando Si quieres saber quién soy, pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre del cielo favorecido, del cielo favorecido Con una baraja nueva, no quisiera ver jugar, a ver si conmigo quieres Haz al modito de andar, haz al modito de caminar Eres como la sandía, tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera, pídele a Dios que me lleve Si quieres saber quién soy, pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre del cielo favorecido, del cielo favorecido Ya con esta me despido, al pie de un árbol alegre, aquí se acaban cantando Versos del muchacho alegre, versos del muchacho alegre La tinta para mí es mi vida Eso ni se diga, eso ni se diga, en mi cuerpo he tatuado A la edad de trece años, ese muy chamaco Entra la movida, para poder progresar, vas a sacar pa' la comida Hoy las cosas y ha cambiado, descuento un poquito de mi vida Odiado de cholo, así me la vivía Era el más morrido de toda la clica Dando malos pasos, todo lo que sabía Una noche muy oscura Una noche muy oscura, me cambió toda mi vida Balanzo sin pega, pensé que no la libraría Pero las cosas ya cambiaron, ahora estoy acá arriba Tengo un angelito, quien cuida a mis hijos Y como los adoro, son mi gran tesoro Por el bien de mi familia, agregarras esta vida Nada les faltará, soy el jefe y así seguirá A la cima ya llegué, los villenses ya los generé Son los tierros los que cargo Unas pa' seguir tatuando Una 380, pa'l que se pase de verga Mis gustos son los autos Y las rocas de adevera Una silberado blanca, por cierto, y esta levantada Un cigarro de la cucha, aquí no hay nadie quien me aguante Y como apreces tan cruditas, el de todo se encarga Por cierto, voy a hacer más un poco de aceler Un saludo, como apreces tan cruditas Y como apreces tan cruditas Un saludo, ya que ahora hay un saludo Y como es un saludo, ya que truca El de todo se aceleró Días que necesitan Música 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 Y el modesto se la pasa porque es su casa viejo Y puro rancho, vilde, pura lumbre, vilde, viejo ¡Oh, trofeo! Música Centenario va brillando, en espera anda bailando En el rancho me relajo Música Verde, verde yo les mando a los gringos Y recibo, ay testigo Música La clase de la planta no le sigo tranquilito Ahí los miro Mirzo, reina, lanzador Lo más importante, pa' mi son mi todo Primos, Dios, un abrazo Donde quiera que se encuentre, yo siempre los respaldo Rumbo pa'l canto Quemando un gallo Música 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 Soy nacido en California, San Diego, pa' ser exacto Música Nos vinimos para fin y con la mota trabajando Música Soy de muy pocos amigos y yo no ando alucinando Música Porque lo que tengo es mío, nadie me lo ha regalado Música Mi esposa y mis dos hijos, eso son lo más sagrado Música En el Mustang 5.0 me verán pasando Música Mando saludos al JC que siempre está albergazo Música Música Y también para mi padre sus consejos se ha agarrado Música Y a mi compa Pablito siempre estaré recordando Música Seguimos yendo pa' arriba y yo no le ando aflojando Música Ocho años con la motita yo la andaba manejando Música Pero me hice agricultor y ahorita la ando procesando Música Y esto se va, hasta la finiquera pa' mi compa Luis Y a su compa, Luis sabe con riques bien Y puedo cargarme así Música Música Seguimos haciendo feria porque anduve batallando Música Haciendo buenos negocios la inversión se va sacando Música Música No vemos machin producto la plantita es de la buena Música Es genética platina y un mes es de la que si pega Música Un saludo pa' Tijuana mando pa' toda mi gente Música Ahorita aquí en Arizona yo le ando haciendo frente Música Música De repente una fiestada con música y buen ambiente Música Música Una Don Julio setenta le doy hasta que amanece Música Y a mi compa Fabrito siempre estaré recordando Música Música Seguimos yendo pa' arriba y yo no le ando aflojando Música Ocho años con la motita yo la andaba manejando Música Pero mis agricultores Luis ya se va retirando Música 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 Ahorita no es más recio que ayer Ahorita por acá por el frío me pusieron de encargado Música 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 Ahorita no es Música 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 Unos con diamantes incrustados para no perder el tiempo Cuando falle hay que meter Música Música Y a la orden lo verán Música 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 He sufrido para merecer Al morro que todos lo miraban Que nunca iba a hacer nada Por escoltado lo ven De las calles yo ya me gradué De certificado cargo un rifle Y me monto la pechera La 38 también Las envidias nunca se faltan El gobierno se tiene en la mira Pero haces una movida De mi golos de cargar Mis hijos son mi motivación A mi padre le agradezco un chingo Por darme sus consejos Por él estoy donde estoy Y a la orden lo verán Con su equipo pa' pelear La familia siempre está Sin chocar en ese lugar En guerrero lo verán Con tamitas y algo más Como el grupo ameniza Ya me voy a retirar Cierro Cierro La vida hay baja sin rocer Muchas veces me toco perder Pero aquí seguimos Y sé que los tiempos no son como ayer A los 17 comencé Buscándole pa' poder comer Y me di cuenta que Que cuando en las bolsas no hay papel Ni siquiera te voltean a ver Pero ahorita que andamos al cielo Que abajo muchos me miraban Jamás a nadie agaché mi cara y recordaba Que pa' todo hay mañana Paso por mi mente Echame al chueco Recordé a mi padre en esos tiempos No lo necesitaban Y aunque hubo bajadas Aquí sigo en la pelea Voy pa' arriba y sin escala Badi canto por Chicago y varios lados Como el halo me apodaba Y es puro cartel music La inicia es para correr Un tiempo la perré No traíamos ni para comer Pero me puse a jalar también Para billetitos obtener Y recuerdo bien Un tiempo en el que me fue muy bien Otras veces sí le batallé Y aquel que desease ya se fue Que abajo muchos me miraban Jamás a nadie agaché mi cara y recordaba Que pa' todo hay mañana Paso por mi mente Echame al chueco Y era lo que había en ese momento Pues lo necesitaba Y aunque hubo bajadas Aquí sigo en la pelea Voy pa' arriba y sin escala Badi canto por Chicago y varios lados Como el halo me apodaba ¡Ay no más bien! Fierro de color raro Ahora vamos para adelante Ahora no doy paso pa' atrás Traigo la mente constante Ahora no trabajo pa' nadie Antes todos se burlaron Porque no hubo para nada Pero adiosito es muy grande Las puertas que no tenían Ahora se me abrieron solas Porque no supe arrancarme Pero cuando no tenía Pero cuando no tenía Nadie conmigo comía Pero compartir plata Aunque no lo merecía No dejo de dar la mano Porque así es como me criaron Dentro de buena familia Mi hijo no te creas No te creas más que nadie Porque todos somos iguales Si ahorita me ven caminando Pa' su fierro pa' adelante Ando alivianado Porque supe yo chingarle Nunca me ha rajado compa Tengo comprobantes Casas, carros, viejas Y me sobran los billetes Me acostumbré Me acostumbré a lo bueno Y tuve que tenerlo A huevo viejo ¡Compa Agnín! ¡Compa Esamelón! ¡Ráscale viejo! ¡A trope! Y no le aflojé mi compa Y no le vamos a aflojar ¡Compa Jesús! Los recuerdos que tenía Era ayudar a mi familia Porque no voy para un plato Ni sal con la tortilla Los zapatos bien rompidos Jugando con mis amigos Esa era mi medicina Y lo que me alegraba Casos y una sabrita Luego pasaba el tiempo Y el morrito fue creciendo Poco a poco aprendiendo Cómo ganarse la vida Lo que te enseñaron También solo lo prendas Con nadie Es una escuela maldita Tienes que chingarle mucho Para ayudar a la familia Si ahora me ven caminando Paso firme y pa' adelante Ando alillanado Porque supe bien chingarle A tu ornillo le supe Yo pegarle bien duro No le aploco Le sigo chameando Y es macizo Así son Así son Una mafia de la calle viejo Rancho Mildes Charama Compa J.B. ¡Otrope! ¡Shi! Compa Kemelo Para fuerza regla Vivo That's right Cuchi Me verán portando Y ando en troncance el año Y aquí vamos todos Corando El trabajo está pero puesto Tengo la metación Al cielo Bajo la cuarenta y cinco Porque no confío Y hay que estar todos muy al pendiente El trabajo que ahorita manejo Sembrando hierbita de lo bueno Bicho a cara Y me verán paseando Cuando es tiempo de relajo Nos vamos a visitar Mi tierra natal Pone que nunca se me dio a olvidar Cuando me vine pa' Yo ese En un taller Donde llegué Pa' chamearle Porque no tenía de otra Y ahora sembró Pura bota Pura apestosa Y hay que seguir sembrando Pura multa apestosa Compachito Ahí le va Falsas amistades Me he humillado Pero nunca me ha doblado Porque yo no soy dejado Y ahorita andamos chameando La sierra en los reyes Bien montados No me gusta lamentarme Soy feliz desde Chabalo Las vegas Me verán llegando Con un armoso a mi lado Para echarme un buen relato Nos cayemos en el velayo Tabaquito Voy prendiendo Voy fumando Con un vasito Don Julio Así le vamos entrando Mi viejillo Sabe que los amo Y que por ello voy chameando Y mi diosito va a cuidar Los pasos que voy pisando Ya decido Con la vieja escuela andamos Al millón Por los consejos Que siempre me han dado Y pa' dobletear Esos dietes Black Jack Le ha puesto Mi suerte San Juditas Que me cuida Y me protege Si le gano O le pierdo O él le entiende Antranta Y Florida Buenos clientes Son los que me traen billetes Gratecido estoy con toda esa gente Soy el chivo Y aquí andamos al pendiente Mi suerte Me suerte Y aquí andamos al pendiente Y aquí andamos al pendiente Y aquí andamos al pendiente Y un San Judas Tabeo Mi Virgencita en mi brazo Los traigo yo bien marcados Me sacaron de milagros Cuanto agradezco eso Porque ahora se festejo Y mi trabajo es derecho Michoacano cien por ciento El amor de mi vida Me cambió día por día Mi mona tan consentida También mi jepa querida Los consejos de mi viejo Me sirvieron ahora tengo Los recuerdos tan bonitos En el corazón los llevo ¿Cómo dice Robertico? Escuchen esto pariente que es la mera cierta verdad mi compa Uno dicen soy borracho Otro dicen parrandero Pero todos están ciertos Pues en la vida yo festejo Copa Con la bandona tocando Arriba del buen caballo En el caripeo pisteando Ese es mi humilde relajo Mi saludo para la familia García viejo Hasta Stockton, California viejo Arriba de la sierra viejo Tengo armas preferidas Tengo armas preferidas Una magna me protege de la muerte Pero a eso no le tiro Soy amigo Ya pasé por un buen ejemplo Eso es para otro corredo Aquí voy paso a pasito Voy limpiando mi camino Siempre estuve en mi pecho Ayudar a mi familia Y hoy gracias a los tiempos malos Ha cambiado en tiempos buenos Trabajo humilde mente Sudo por esos dientes Ya con esta me despido Saludos pa' mis amigos Los cuento con una mano Y no estoy tirando varios Solo digo yo la neta Aquí estoy y doy la mano En California yo vivo Me dicen el bicho a cano A la hora viejones Muchas bendiciones compas Ánimo Aquí con la copa Paco viejo Recuerda la garra Parkinson Todo empezó por el Valle del Centro, año 2010 cuando todo comenzó Tuve que tomar una grande decisión, ir a chambear a la construcción Moven de esas oncitas, dobletearlos y señores Los benjamines empezaron a llegar, al tiro con bachuy, no se me raro Vamos a hacer el intercambio pa' delante, cuando los hombres armados Nos tumbaron aquí el jale, no hay pedo, aquí hay bastante Pero aquí sigo chambeando, los billetes me están dando Babacush estoy sembrando, y las pa' que estoy sacando Carros nuevos manejando, cada año estoy comprando Un Mercedes 550, ropa de marca bien puesta Y pura lumbre music, puro rancho mil de viejo Otro pedo viejo Un accidente que cambió a mi vida, perdí a mi hija aquel pinche día Y aprendí a superarme ese herido, caminando hacia adelante Con la frente en alto, bien pilas con todo este desmadre Por mi lado siempre cargo mi fusta, bien armado pa' que se pongan trochas Me protejo porque solo yo las puedo, no ocupo rezarle a nadie Ando al tiro sin aquel rollo, mi gente ya lo sabe Un saludo al señor Ramón, es mi padre y lo estimo Los negocios familiares, me los dejo a mi alcance Por la sur primera me hace ver, fumando de la veredé Un blonté, jelly, rancher, galletas, montado en mi camioneta Y pura fuerza régila viejo, otro pedo viejo Compa Chino, compa Chino Compa Chiquilín Radicamos en Sao Centro, el negocio anda muy fuerte Esa zona controlamos Polo blanco manejamos Para ser exacto, en cuadritos los mandamos Comenzamos desde abajo, batallando y batallando Como la perreamos, poco a poco Vamos avanzando Pónganse trucha chavados, porque hay muchos semidiosos Que nos quieren ver pa' abajo No se ve vida aquel día, cuando cae el compa Chino En la oficina lo agarraron Los osos en los rodeados, pues un dedo les pusieron Sabiendo dónde estaba el clavo Que en la escuelita se aventó un buen rato Ahora lo verán contento En su rampa, por la central, ven a gusto un chicoteado Una morra por un lado Pal desestrés Es muy enamorado De los carreros originales De los carreros originales Coro blanco va llegando Eso significa jota que anda aterrizando En los andros cotorreando Botella 66P y siempre lo verán brindando Buscan a del 18 Con el morralito Siempre por un lado La 45 Patillos que andan hablando Con Patinos anda al tiro Con un cuchillo Saben de lo que hablo Guerrero de su estado San Luis En las lomas donde él fue creado Autopista 9-1 En su X-6 negocios Andan arreglando O tal vez en su cámara Lo verán paseando Compachino Compachino Váyanse arreglando Nos vamos al velayo A despabelarme un rato Me despido Una junta yo les pido Abuelo viejo Y pura fuerza Regio Herencia de patrones Fuerza recta Legado 7 De los corredones Puro rancho mil De pura lumbra Mil de viejo Otro Clicachi Evito las malas vibras Es muy cierto Hay niveles en la vida Propio paso Pero mi propia línea No desviento La subida fue puniza Muy contento De mi puesto Porque me costó Es notable El movimiento Andorlochueco Portada Tomando riesgos Pa' obtener más dos Peria gasto Y a la misma vez La duplico Vamos Siento mismo Iba pa' largo El trabajo Por tu arrojo Y comandado Área 530 Radicamos Del 209 Y la aplicona Te respaldo Y hacia la canchita Le pido disculpas Le pido disculpas A mi madrecita No es culpa de nadie No es coquita vida Si me va a vivir A mejorar mi familia Tatado en la mente Sobre de su principal Me consuelo Me consuelo es el dinero Ya lo gasto Sin pensarlo Los adictos Quiere el más No como un banco Pa' meter lana En vez de zapatos Pa' que alguardo En la caja Ya se me está haciendo Todo esto normal Miren un mal día Nunca me va mal Indica que van las fibras Y el jarabe La tosquita Aunque no esté enfermo Con las cosas de la clica No creo que lo entenderías Tú no sabes de esta vida Y los corridones Agujero Pura herencia de patrones Cosas de la clica Let's try Y pura fuerza Regirá Otro vez Primero los cambio Es lo que escucho yo No saben cuánto he batallado Pa' llegar donde he llegado Y ahora quieren hablar Que todo llegó fácil Que por eso estoy aquí Yo les tapo el hocico Con labor y con mis hechos Así sobresal Y ahora estoy en mí Mientras sigan hablando Y aquí sigo trabajando Mi mente bien positiva Que enemigos no me sigan Presidentes fallecidos Lo que traigo en la bolsa Y ustedes con envidia Mejor no sigan hablando Ya no gasten más saliva Adelanten con su vida Yo sigo con la mía Y si les viene el saco Pónganselo Pura fuerza rígida ¡Papa! ¡Uh! No le di la mano Y andan todos Y andan todos Habitado Según que me conocían Cuando esto era fantasía No mal me echaban pa' abajo Que me va a ser grande Que mi tiempo yo perdía Fueron pocas la gente Que me echaron la mano Y me empujaron pa' arriba Y a eso se les cuida Un cigarrito estoy quemando Y unos traigos ando echando El dinero los cambio Es lo que escucho Y ahora quieren hablar Que todo llegó fácil Que por eso estoy aquí Yo les tapo en los hijos Con la voz Y con mis hechos Así sobresale Y ahora estoy en mí ¡A huevo, huevo! Ya que ha sido fácil Llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria Y no saben de dónde vengo Cuánto he batallado En tener lo que quiero Tienes corta edad Pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos Con la gente en este ambiente Genero billete Verde pa' moverme Y miraba gente adivianada Con mucho billete Yo también quería No me quedaba de otra Que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas Me han visto de Gucci y Versace En antros distinguidos En una mesa privada Tomando con quienes Si son mis amigos La vida te da mil golpes Unos fuertes Y otros que ni te imaginas Por eso ando caminando Pa' adelante A pesar de muchas caídas Y así suena su compa Luis R. Conríquez, viejo Y puro Carter Music Porque todos comenzamos De cero, viejo Solo porque me emperia No saben de donde vengo Cuanto he batallado En tener lo que quiero Pido de donde vengo Y así es como me mantengo Muchos traicioneros que me vieron Y se fueron Porque me miraron Que no tenía un peso En una toca vieja O tal vez una del año También he visto pasar Con la música retumbando Y es que soy alegre Me gusta el relajo Andamos mucho mejor Que antes Tal vez fue por suerte O por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando el tirante Dios pone y te quita En mi chigandón de radico Me apodan el día Que andamos al tiro Hay que seguir festejando Con un buen whisky Y con música en vivo La vida te da mil golpes Unos fuertes Otros que ni te imaginas Por eso ando caminando Pa' delante Y ahora si vamos pa' arriba Andamos mejor Si antes no cargaba Ni un pensé en la voz Ahora todo cambió Ahora me ven todo leve Y alivianado Gracias al señor Él siempre me anda Cuidando bien mis pasos Con el armillón Porque hubo un tiempo Donde me encuentre Y abajo Y ahora andamos mejor Los géneros Cerita ya ve Roleteando en un carrito Bien del año Es porque le chingué Mis padres me enseñaron De ser mi morro A no rajarme Aunque la carreta Se encuentra pesada No me dejaré Porque hubo un tiempo Donde me encuentre Y abajo Y ahora andamos muy bien Y ahora andamos muy bien A todo el que quiera saberlo Somos los que pelean el cerco De tanta guerra por acá Las calles de Tijuana Parece el infierno Soy de trabajo y no de pleito Pero si buscan me defiendo Metiéndole jale a los gringos Y a todos los clientes Los tengo contentos Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferí las calles En vez de estudiarle Me gustó el refuego ¿Qué pueden contarme? Todo lo he vivido Que aunque de morriño Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enredos Por clave yo soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno Así suena su compa Luzerre con ricas viejos En el Z ya me han quemado Pero nada me han comprobado Piensan que porque uno champea Ya tiene el instinto Por andar matando Desde la Tía hasta San Diego Me mirarán en el refuego Mando saludos pa'l 5, al 2 y al 11 Sin olvidar al viejo Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferí las calles En vez de estudiarle Me gustó el refuego Que pueden contarles Que pueden contarme Todo lo he vivido Que aunque de morriño Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enredos Por clave yo soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno Y si me ven a estarme encantando Es porque disfruto de mi trabajo Si a veces me encuentro amanecido Es porque disfruto lo que gano Antes no tenía nada Y ahorita hay muy diferencia Y ahora las putas me bailan Tengo los tres mil Yo en el suelo Suelo rojo que me eran portando Mi cuerpo siempre anda diamantado Y en mi mano traigo un rato descaro Si a veces me calo Y el ropito es para andar Y he perejado Y echarme yo me relajo No hay que tenerlo Y más bien menos Y el ropito es para poder El día arriba siempre se cuida Los pasos que siempre voy pisando Agradecido estoy con la vida Y mis padres saben que los amo Gracias a mis padres por culparme Enseñarme y ganarme la vida con trabajando Y el ropito es para andar Y en mi mano traigo un rato descaro Traigo los tres mil Yo en el suelo Suelo rojo que me eran portando Mi sueño siempre anda diamantado Y en mi mano traigo un rato descaro Llegarse mi cara y el ropito es para andar bien pericado Y echarme yo me relajo Ni más ni menos viejo Puro corrido chacaloso viejo Pura desvelada en Cheche Muy bien Bueno Ha sido fácil llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria y no saben de donde vengo Cuanto he batallado en tener lo que quiero Tienes fuerte edad pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Genero billete verde pa' moverme Y miraba gente alivianada con mucho billete Yo también quería No me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas me han visto de Gucci y Versace En antro distinguido En una mesa privada tomando con quienes Si son mis amigos La vida te da mil golpes unos fuertes y otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante a pesar de muchas caídas Y así suena su compa Luis R. Conriquez viejo Y puro Carter Music Porque todos comenzamos de cero viejo Solo porque ven feria y no saben de donde vengo Cuanto he batallado en tener lo que quiero No olvido de donde vengo y así es como me mantengo Muchos traicioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron que no tenía un peso En una toca vieja o tal vez una del año También he visto pasar con la música retumbando Y es que soy alegre, me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando el tirante Dios pone y te quita En mi chigandón de radico Me apodan el y ya que andamos al tiro Hay que seguir festejando Con un buen whisky y con música en vivo La vida te da mil golpes unos fuertes Otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante Y ahora sí vamos pa' arriba Andamos mejor Si antes no cargaba ni un peso en la bolsa Ahora todo cambió Ahora me ven todo leve y alivianado Ahora sí alza el señor Él siempre me anda cuidando bien mis pasos Con el armión Porque hubo un tiempo donde me encuentre Y abajo y ahora andamos mejor Los gemelos Los gemelos En un carrito bien del año Porque le chingué Mis padres me enseñaron De ser mi morro A no arranjarme Aunque la carreta se encuentra pesada No me dejaré Porque hubo un tiempo donde me encuentre Y abajo y ahora andamos muy bien Y abajo y ahora andamos muy bien Puro cartas music A todo el que quiera saberlo Somos los que pelean el cerco De tanta guerra por acá Las calles de Tijuana Parecen infierno Soy de trabajo y no de pleito Pero si buscan me defiendo Metiéndole jale a los gringos Y a todos los clientes Los tengo contentos Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferí las calles En vez de estudiarle Me gustó el refuego ¿Qué pueden contarme? Todo lo he vivido Que aunque de morrillo Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enredos Por clave Yo soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno En el seta ya me han quemado Pero nada me han comprobado Piensan que porque uno champea Ya tiene el instinto Por andar matando Desde la tía hasta San Diego Me mirarán en el refuego Mando saludos pa'l cinco Al dos y al once Sin olvidar al viejo Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferí las calles En vez de estudiarle Me gustó el refuego ¿Qué pueden contarme? Todo lo he vivido Que aunque de morrillo Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enredos Por clave Yo soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno Fierro Fierro Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.